qué tal gente justo hoy nos vamos a ir de safari con toda la familia van a ver este viaje también va a estar muy bueno y por vamos a partir desde dar es alan hasta el parque mikumi recorriendo una distancia de 300 kilómetros en aproximadamente seis horas realmente lo hace muy cool porque es una distancia de sólo seis horas para ver otro paraíso súper genial de la naturaleza que de hecho es uno de los parques menos conocidos porque hay otros que pues publicitariamente se han vendido más lo cual éste sólo lleva desarrollado un 20 por ciento de todo su territorio para el turismo y aunque es el menos conocido es el cuarto más grande de toda tanzania entonces también es lo cool de eso y justo llegamos en el lugar del campo vamos a dormir en tentas si eso no es una maravilla no sé qué es una tenta en la mitad de otras tentas que están en la mitad del parque o sea en la mitad de nada menos naturaleza belleza no sé que me gusta cómo te sientes no sé cómo me siento no sé cómo me siento me siento algo me siento bien yo me siento bien porque he visto a muchos animales y qué d'autre no sé no sé no sé pero hay unos buenos paisajes me estoy con mi familia Sí, sí, sí. Sí, sí. People, esta hora es la más adecuada para poder ver la mayor cantidad de animales porque usan la luz del sol para poder cazar o para poder evitar ser cazados. Este parque anualmente es testigo de la gran migración de animales herbívoros que van en dirección de Kenia buscando agua y hierba fresca. Hay dos girafas justo frente a nosotros en la calle. Hay son de... People, un dato curioso para poder diferenciar las girafas jóvenes de las adultas es ver su color de mancha, ya que si son claras son jóvenes y si son oscuras son adultas. No sé, estamos a cinco metros de elefante. Hay muchos, hay como dos, tres grandotes, dos bebés y un infierno. Voy a decir. Estamos llegando al segundo hotel. La pasamos muy genial en Mikumi pero nos espera aquí amor. Ahora vamos a quedarnos en el Camp Bastien que es justo afuera del parque de Mikumi. Las pequeñas somitas que están viendo son la descripción del hotel. En este caso nos dieron como una habitación como tal, es una casa supongo que son de los empleados que se quedan acá. Estaban todas las habitaciones totalmente ocupadas y por eso nos dieron la posibilidad de venir a este lugar que al final tiene las mismas comodidades y solamente lo íbamos a usar una noche. Que es donde dormir y el baño. Ya es el tercer día que estamos de safari. Hoy el paseo es súper más cool. Están viendo este caminito que está todo asfaltadito, todo bonito pero va a cambiar. ¿Por qué? Vamos a ir a Uzungua. Vamos a subir una montañita donde hay una cascada súper bonita y allá se puede bañar y todo. Estoy muy excitado, vamos a ver qué tal es. Este territorio está pero abundado por los primates, de hecho en toda la entrada hay muchos, muchos, muchos. Solo que por lógica ellos le tienen miedo a lo desconocido. Y llevo aquí ya como 30 minutos y apenas comenzaron a salir. Este parque nacional está entre las montañas y lo curioso de este es la cantidad de biodiversidad que tiene. Incluyendo 400 tipos de aves, 2500 tipos de árboles. De hecho el 25% de esta cantidad de árboles solo se pueden encontrar acá. 6 tipos de primate también han encontrado y 5 de ellos igualmente solo se pueden ver acá. Ya iniciamos el trayecto, apenas estamos comenzando y hemos podido alcanzar a ver algunos monos que se llaman rojo por su pelaje de arriba. Pero es muy complicado poderlo capturar en cámara porque son muy, muy, muy rápido. Alcance a tomar unas fotos pero es muy rápido y ni siquiera se alcanza a enfocar muy bien. El primer punto de vista de la cascada Sanje es una maravilla, muy bonito. Después de todas las historias sobre los árboles medicinales de las tribus antiguales. Unos que permiten a los hombres hacer más espermas. Que mi papá era muy interesado por este. Uno que permite a las mujeres también tener más deseo sexual. Otros que son para picaduras de serpientes. Otros que son para las que más. De todo, de todo, de todo. Cuando estoy en este tipo de lugares es que más real se hacen ciertas cosas que pienso. Y la naturaleza es la mejor expresión del arte. Acabamos de llegar a la cima después de casi cuatro horas de caminata. Y justo ahora voy a ver el orillo de la cascada. Ustedes van a estar conmigo para ver la reacción. Desde acá se ve algo y... Es que es... Es una locura. Si, es una locura. Es una locura... Es una locura. No, no, no. No, no. casca fue nombrado por los indios que vinieron primero aquí, la llamaron Sanjay Casca porque cuando llegaron pensaron ¡ay maravilla! y es lo que significa esta palabra Sanjay algo voy a dejar claro muy bonito y todo muy precioso pero el frío que hace en esta agua no pudimos aguantar más de 10 minutos porque han estado oliendo las articulaciones y nos tengo que salir rápidamente pero la experiencia no se la voy a describir es algo muy inigualable nos fuimos ya para el camping y en la noche íbamos normalmente a dormir cada quien en su tienda hasta que pasó algo que ni siquiera nosotros lo teníamos planeado people nos metimos par de pepas con toda la familia para poder unir los chakras no mentira solamente que la gente nos comenzó a mostrar su música local y pues es muy buena vibra no la pongo por copyright ¡Vamos! ¿Qué tal people? Nos paramos super super temprano para comenzar la caminata Lamentablemente no pudimos ver el amanecer que era lo que yo más quería alcancé a tomar algunas tomas y algunas fotos de antes que salir al sol hoy tenemos que hacer otro recorrido super largo pero no tenemos que descender lógicamente luego tenemos que hacer otro recorrido en carro para llegar hasta nuestro próximo destino pero la aventura está muy cool después de todo el día de estar en el carro por fin llegamos al parque Ñeñere y hoy nos vamos a quedar en esta cabaña que ya estar viendo el pequeño pequeño tour de lo que nos vamos a hospedar hoy ya estamos despertaditos bañaditos hoy vamos a hacer un recorrido a pie por una tierra que antes hace 40 años tenía 150 mil elefantes lo loco es que ahora solamente quedan 15 mil por la cantidad de gente que los caza solamente para obtener sus dientes de maíz eso causa que son miedosos de los humanos sobre todo si se dan cuenta que están apuntando con una cámara estamos aquí porque estamos viendo un elefante que está a lo lejos yo soy el invasor este es el territorio de ellos y yo soy el que tengo que respetar su área y el elefante cuando se me vino intimida demasiado el ruido que hace y nuestro guía nos está diciendo que ese ruido siempre va a ser un ruido de advertencia cuando ellos hacen el sonido es un ruido de advertencia el ruido para atacar es totalmente diferente y aunque me lo repetieron mil veces y aunque yo escuché el ruido que sólo era de advertencia ver venir el elefante mientras que hace ese sonido y tibia mucho no pude seguir grabando así que salgo corriendo él se detuvo y nuevamente volví pero entonces justo está pasando acá mientras a lo lejos veo unos hipopótamos preciosos aquí cerca tengo algunos primates pero que es su área es su lugar y si me adentro más ellos pueden sentirse agredidos y me van a atacar ahora segunda actividad del día después de haber descansado un poquito vamos a tomar un bote sobre una rígida ahora estamos viendo hipopótamos acá y nosotros están como diría yo 15 metros no nos podemos acercar demasiado pero tiene como un poco más de un año y nosotros pensábamos que también que tal vez su mamá estaría por aquí y por allá porque es chiquito pero no después de los dos meses los cococotrilos ya se van a vivir solos ya este otro día se ha acabado es súper genial contemplar cada pequeño detalle ver los hipopótamos ver la vida marina salvaje de otra manera y otro contexto es muy muy increíble poder estar presenciando el atardecer super super genial otro día acá en el parque nyerere ya hemos hecho el recorrido a pie hemos recorrido algunas riberas pero hoy vamos a hacer el recorrido de casi todo el parque en los carros vengan con nosotros el parque nyerere es mucho más verde que el parque nyerere es como todo un contexto diferente de allá allá hay muchas sábanas mucho que se ve el horizonte el horizonte de mucho de muy lejos pero aquí sí sí estamos viendo jirafas que vienen a al punto de agua pero no queremos ver también vimos varios cocodriles como uno dos tres cuatro cinco cocodriles no muy grande pero igual y vimos al otro lado de este pequeño lago que hay aquí un hipopótamo y durmiendo entonces es como culberto un ecosistema aquí cerca de ese punto de agua muchos animalitos justo ahora acabamos de ver una hiena normalmente son mucho más grande pero que el que vimos estaba estaba enfermo estamos justo ahora en el interior de un baobab del árbol más grande de áfrica y es súper crazy o sea ya me habían informado ya había visto fotos de afuera había visto árboles por aquí por la mitad pero estar dentro es una cosa muy increíble nuestro día me estaba contando de que muchos animales que usan esto como caza para protegerse de sus depredadores home y bien y y y y justo para nuestra suerte antes de irnos la naturaleza nos quiso dar dos sorpresas que contrastan mucho todo lo que estamos viviendo y es la realidad de la naturaleza pudimos llegar a ver como el ciclo de la naturaleza se cumple viendo el cadáver de un hipopótamo y de hecho justo en este instante mirando lo real de la naturaleza se me ocurrió algo y eso lo verán ustedes en los próximos vídeos que gracias a este momento y a una foto que capturé voy a iniciar un proyecto justo ahora estamos muy cerca muy cerca de los leones people y esto es todo realmente quiero agradecer a todos los que se están quedando hasta el final para ver el vídeo porque créanme que le dedico muchas horas de trabajo a esto para poderles dar un buen contenido así que muchísimas gracias ya saben que si quieren participar y ser parte de nuestro viaje pueden dejar abajo en la caja de comentarios cualquier duda sugerencia o lugar que quisiera que visitáramos acá hasta luego y buena vibra gracias